Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Verde Amor. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y como pueden ver hoy tenemos un vídeo muy pero muy especial y vamos a hablar sobre las orquídeas. Estas plantas a mí me fascinan, me encantan, se me hacen tan divinas y hoy te voy a enseñar todo lo que he aprendido a base de prueba y error porque créanme que es una de las plantas que más me ha costado aprender a cuidar. Entonces te voy a dar los consejos que a mí me han funcionado y espero te agraden. Entonces vamos a comenzar. Y quiero empezar diciéndote cómo puedes escoger la mejor orquídea. ¿Qué es en lo que te tienes que fijar cuando vas a comprar tu orquídea? Bueno, tienes que fijarte que las hojas sean unas hojas verde brillante y que estén firmes, que no estén aguaditas y que no tengan una coloración ni marrón ni amarillentas. Entonces ahí vas a saber que esta orquídea está completamente sana porque desgraciadamente en los centros comerciales no la saben cuidar y les ponen mucha agua o les hace falta iluminación y entonces pues esto va haciendo que las orquídeas que están en venta se vayan maltratando. Entonces vamos a escoger siempre la mejor orquídea. Otro punto que debes también poner mucha atención son en las raíces. Procura escoger una orquídea que sus raíces estén en un color verde, como aquí lo puedes ver, y que no tengan tonalidades en color negro. Y si tu orquídea que escoges tiene raíces en la parte de abajo, esta es una muy buena señal de que las están cuidando muy bien o el lugar donde las están vendiendo están sanas. Entonces estos dos puntos son los más importantes cuando nosotros adquirimos una orquídea. Muy bien amigos, vamos a comenzar con los consejos. El primer consejo que te quiero dar es que antes de comprar tu orquídea pienses dónde la vas a colocar. Esto es muy importante porque las orquídeas son algo exigentes en cuanto a la iluminación. A ellas les gusta un lugar muy iluminado, pero ojo, no les gusta el sol directo. Esto podría ocasionar que sus hojas se quemaran. Entonces les gusta solamente un poquito de sol filtrado. Entonces una ventana donde entre mucha iluminación y que a lo mejor le pegue el sol nada más de la mañana o de la tarde, ese lugar sería perfecto para ellas. Otra cosa que también les encanta es la humedad, pero ojo, no la humedad en las raíces, porque muchas veces cometemos el error de estar regando con bastante frecuencia el sustrato. Y esto a la larga lo único que nos provoca es que nuestras raíces empiecen a podrir y entonces si ella no tiene un buen sistema radicular, pues le empieza a afectar en su estética en las hojas. Por lo regular cuando se empieza a podrir, empiezas a notar raíces en color oscuro y también hojas color marrón o casi cafecitas. Y además las empiezas a sentir muy aguaditas. Entonces ten mucho cuidado con el exceso de humedad en el sustrato. A estas les gusta la humedad, pero les gusta más bien en el ambiente. ¿Cómo puedes solucionar esto si tú vives en un lugar muy seco? Por ejemplo, yo aquí donde vivo ahorita, pues el clima está muy húmedo porque ha llovido prácticamente todos los días. Pero por lo regular en diciembre, en otoño, el clima es demasiado, demasiado seco. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Muy sencillo. Simplemente atomizo o pulverizo sus hojas y por lo regular lo hago por la parte de atrás. ¿Por qué por la parte de atrás? Porque es muy importante que el agua no se quede estancada en esta parte de la orquídea. Porque al quedarse ahí, pues también podría provocar pudrición. Entonces, si tú vives en un clima muy seco, pues te recomiendo que la pulverices mínimo cada tercer día. Y el sustrato simplemente lo vuelvas a humedecer o vuelvas a regar tu orquídea cuando esté completamente seco. Bueno, el segundo punto vamos a hablar sobre el riego. Como ya te dije, son plantas que no les encanta la humedad en sus raíces. A ellas les gusta más la humedad en el ambiente. Entonces, recuerda que pulverizarlas les va a caer muy bien. Pero, ojo, también es una planta que no le encanta cualquier agua. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta planta es una planta semiepífita. Ustedes, si me siguen, ya saben que las plantas semiepífitas o epífitas son las que se desarrollan en las copas de los árboles, en paredes. Entonces, prácticamente ellas no necesitan sustrato. Nosotros, pues, por quererlas tener en el interior de casa o cosas así, pues la ponemos en un sustrato. Por eso es que siempre las macetas tienen que ser transparentes porque sus raíces necesitan luz. A diferencia de otras plantas que sus raíces les afecta la luz, a esta le encanta. Entonces, procura que su maceta sea transparente y procura regar con un agua que sea blanda. ¿Qué quiere decir esto? Es que no tenga demasiados minerales. Por lo menos aquí donde yo vivo, el agua a veces sale con mucho calcio. De hecho, ha habido ocasiones donde se tienen que cambiar las tuberías porque se calcifica. Y, pues, eso hace que no fluya bien el agua. Entonces, esa agua a ella no le va a encantar. La mejor agua que tú le puedes poner a esta planta es el agua de lluvia. Obviamente no la tenemos disponible todo el año. Pero otra agua que puedes utilizar es agua de garrafón o la purificada. Esa también le encanta. O ya de plano, si tú dices, no, yo no quiero gastar y se me hace como que mucho rollo, mucho show. Puedes utilizar el agua del grifo, de la llave. Y lo único que tienes que hacer es ponerla en un traste y dejarla toda la noche a que repose. Al día siguiente, todos los minerales y todo esto va a bajar y te va a quedar un agua prácticamente blanda. Entonces, es muy importante que al día siguiente tú no muevas esa agua. Simplemente saques la que está arriba y con esa vas a regar tu orquídea. Otra cosa muy importante con respecto al riego es que no le tengas miedo a regar tu planta por la parte de arriba. La verdad es que esto se ha hecho como un tipo mito de que no. La orquídea se tiene que regar por inmersión, por la parte de abajo y que de ahí vaya absorbiendo toda la humedad. Y la verdad es que a mí no me ha funcionado. Cuando yo hago este procedimiento de poner la charolita y el agua y todo esto, siento que no se humedece correctamente. Entonces, la verdad es que lo que hago es que yo la rego normalmente por la parte de arriba. Y te repito, lo único que cuido es que no le quede agua estancada en esta parte de aquí. Porque eso pues no le cae bien. Pero no le tengas miedo. Obviamente también si tú pulverizas, pues es una mínima cantidad de agua la que le cae y la que podría quedarse aquí. Y si tú ves que es demasiada agua, pues simplemente con un cotonete o un pañito le quitas el exceso de agua. Nada más de la parte del centro. De lo demás, a ella le va a encantar tener siempre sus hojas húmedas. Otro punto muy importante para que nuestra orquídea nos regale flores es que le debemos de dar nutrientes. Yo en todos mis videos te lo he dicho. Todas las plantas deben de comer, deben de ser nutridas. Porque si no, ¿de dónde van a obtener sus nutrientes? Si nosotras las tenemos en un recipiente, pues ellas no están en la naturaleza donde las puedan obtener. Entonces es nuestra responsabilidad siempre darles de comer. En este caso yo utilizo el humus de lombriz porque como ya te dije es una planta epifita. Entonces mientras menos sustrato tenga, a ella le va a encantar. Entonces en estos casos, por ejemplo de mis orquídeas, yo lo que le pongo es un fertilizante químico. Esto no es otra cosa que el triple 17, que bueno, como su nombre lo dice, tiene nitrógeno, fósforo y potasio en 17%. Entonces esto es de lenta liberación y le va a caer muy bien. No te recomiendo que le pongas uno más alto porque si no puede afectar sus raíces. Recuerda que estas plantas son un poquito delicadas y mientras el abono sea de más lenta liberación, esto le va a caer mejor. Otro punto muy importante, no estés obsesionada con que todo el año te regale flores porque esto no va a pasar. Estas plantas son muy, pero muy disciplinadas, si así lo podemos llamar. Estas plantas florecen cada cierto tiempo. Por lo regular florecen cuando hay un cambio de clima. Esto puede ser a principios de primavera o a principios del otoño. Son plantas que les gusta un clima de entre 30 a 9 grados, no más. Entonces, si tú estás obsesionada con que quieres que florezca y florezca y florezca, pues la verdad es que lo único que puedes provocar es que se estrese nuestra plantita y puedes llegar a fertilizar de más, regar de más. Entonces, esta planta es muy, muy sutil, muy delicada. Entonces, debes de tratarla como tal. Entonces, una vez que ya floreció, ten paciencia. No es que esta planta te vaya a florecer 2, 3, 4 veces al año, no. Por lo regular nos florece si acaso dos veces al año. Entonces, la verdad es que tú aprovecha ese momento y disfrútalo. Ahora vamos a hablar sobre el trasplante. La verdad es que nosotros que estamos acostumbrados a tener cactus y otro tipo de plantitas, lo primero que hacemos o lo que nos recomiendan es trasplántala. Necesita más espacio, necesita más nutrientes. En este caso no, porque vuelvo a lo mismo. Es una planta epífita, entonces prácticamente no necesita un trasplante. Entonces, si tú la compras así como yo en este tipo de recipiente, la puedes mantener aquí dos años, dos años sin moverla. Y no te estés ahorita estresando con que ¡ay! ¡qué sustrato le pongo! y todo eso. Tú déjala aquí, simplemente sigue los consejos que te estoy dando. No riegues en exceso las raíces, dale de comer y todo eso. Y ella se va a mantener feliz y sana aquí. Y bien, si tú ya tienes dos años con esta planta, te felicito porque eso quiere decir que has seguido todos estos consejos y la has sabido cuidar. Y entonces sí, es el momento de trasplantarla. Lo ideal es que su trasplante lo hagamos en las horas más frescas, esto quiere decir en la mañana o en la tarde. Y el sustrato adecuado para esta planta es la corteza de pino. Este lo puedes encontrar con ese nombre, corteza de pino o sustrato para orquídeas. Es un sustrato que la va a dejar respirar, va a mantener una humedad, pero sin apretar las raíces. Porque eso es lo más importante en estas plantas, que sus raíces estén libres, por lo que ya te dije una vez más. Perdón si soy muy repetitiva con esto, pero quiero que entiendas que estas plantas, si tú les quitas el sustrato, ellas pueden sobrevivir. Son unas plantas tan evolucionadas que ellas no necesitan el sustrato. Se lo ponemos simplemente para que se puedan sostener y las podemos tener nosotros en el interior o en casa. Entonces, recuerda, su sustrato ideal es la corteza de pino. Le puedes agregar un poquito de fibra de coco. La porción podría ser 80 de corteza de pino y 20 de fibra de coco. Pero pues esto, la verdad es que solo lo vas a hacer cada dos años. Y ya por último, amigos, otra cosa importante es podar nuestras varas florales una vez que estas ya hayan acabado su ciclo, que ya se hayan secado. Porque si nosotros le dejamos esta varita, de aquí pueden salir retoños, o sea, una nueva planta de orquídea. Pero esto va a desgastar mucho a la planta, digamos, madre. Entonces, yo lo que te recomiendo es podarla, podarla en el último nudo que nosotros vemos, que son estas linecitas que alcanzas a ver. Entonces, en el último tú lo cortas y dejas cicatrizar. Obviamente esto cuando ya haya acabado su ciclo de floración. Y esto es para que la planta vuelva a agarrar fuerza, se vuelva a poner fuerte. Y en el próximo cambio de clima, ella nos regale una nueva vara floral. Y bien, amigos, ya por último, pero no menos importante. Quiero decirte que estas plantas las puedes tener en cualquier clima. Yo sé que hay ocasiones que les afecta un poquito en su estética. Pero, por ejemplo, yo aquí donde vivo, ha habido ocasiones que la temperatura ha llegado a bajar hasta a cero grados. Y mi orquídea, mi primera orquídea que tuve, la tengo en la parte de afuera, en el patio. Entonces, le pega en serio el frío. Y quiero que observen cómo está. O sea, qué diferencia tiene una orquídea cuando está, digamos, al aire libre a cuando la tenemos en la parte de adentro. Las dos están completamente sanas. Esta me pasó un accidente, porque como te digo que les encanta el agua de lluvia, yo lo que hice fue sacarla, bueno, moverla hacia donde le pegara mucha agua el otro día. Y se me olvidó, la verdad es que se me olvidó, la dejé ahí y pues en la noche estaba bien porque no le pegaba el sol ni nada. Y se me olvidó y al día siguiente, pues ahí donde la dejé, sí le pegaba el sol. Y vean lo que pasó. Esta es una quemadura de sol. La verdad es que solamente fue este pedacito de hoja. Pero quiero que vean qué tan fuertes y qué tan nobles son estas plantas. Porque vean. Aquí ya está saliendo una vara floral. Como me doy cuenta, bueno, es muy diferente la vara floral que tiene así como escaloncito, quiero que observen, a las raíces. Vean, les voy a sacar una raíz y también para que vean cómo es una raíz sana de estas plantitas. Bueno, acá miren. Esta orquídea se las había enseñado en el otro video también, creo, del cactus de Pascua. Vean, así se tienen que ver sus raíces. Blanquitas y cuando la humedeces se ven en color verde, como esta acá, vean. Pero nunca que lleguen a un color amarillo ni a un color negro. Esta la verdad es que cuando me la regalaron, este, venía mal. O sea, sí la noté y sus raíces venían muy húmedas. De hecho, la floración me duró muy poquito. Creo que me duró como unos 20 días. Cuando por lo regular estas flores duran más de un mes. Entonces, la verdad es que la persona que me la regaló la aprecio mucho. Y sé que me la regaló con todo el corazón. Pero pues probablemente nada más fue al súper y la agarró y pues ya me la dio, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha costado mucho recuperarla. Pero le he puesto mucho empeño porque pues esa persona la aprecio mucho. Son dos amigos que vinieron en mi cumpleaños. Y pues más porque fue un regalo de cumpleaños es que la estoy cuidando demasiado. Pero vean, ya estaba súper bella. Súper, súper bella. Esta tiene un color más oscurito porque te repito, está en la parte de afuera. O sea, está prácticamente en la intemperie. No le pega el sol, más que esta vez que sí le pegó. Pero está afuera. Ha aguantado el frío, ha aguantado el calor. Bueno, el clima seco. Obviamente cuando hay clima seco pues le pongo agua pulverizada. Y se ha mantenido muy bien. Pero de hecho, esta hoja está muchísimo más firme que esta otra. Esta si la toco, vean, está súper pero súper suavecita. Y esta, ¿no? Esta ya está muy, muy durita. Entonces, tú la puedes tener adentro o fuera de casa. La verdad es que no te preocupes demasiado. Obviamente si nieva en tu localidad o donde tú vives, pues ahí sí no, ¿verdad? Te recomiendo que la tengas adentro. Pero vean, quiero que vean qué bonita. Se ha puesto bien durita. Y también me gusta este color. Así como un verde, así como verde oscuro, intenso. Y está súper, súper, súper sanita. Y muy bien amigos, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Y tú, si tienes algún otro secreto, algún otro consejo, por favor, no olvides dejármelo aquí abajito en la cajita de comentarios. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues nada amigos, nos vemos en la próxima. Ah, no olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Por allá nos vemos también. Adiós.